Esta es la salita nuestra, tenemos como invitado nosotros aquí a Fernando Jerez. Fernando Jerez es un joven emprendedor el mismo que tiene un proyecto que está en esta plataforma que se llama Emprendiendo Emprendedores con Fernando Jerez y va sobre la línea de que aquí en Dominicana se puede crecer, se puede emprender y para eso tenemos al protagonista de esto aquí, Fernando Jerez. Buenos días. Buenos días, un placer. Nos interesa, Fernando, rápidamente que nos hables de qué te lleva a crear este proyecto audiovisual, este programa llamado Emprendedores. Bueno, Emprendedores surge por la necesidad del conocimiento de que vivimos en un país que tiene todas las cualidades que otro país tiene, lo que pasa es que nadie se enfoca en sacarle provecho. La salida fácil para el dominicano, lamentablemente, es emigrar a otro país. Lo que hablábamos ahorita. Lo que hablábamos ahorita, me identifiqué con usted, hermano. Pero cuando muchas personas, no voy a generalizar porque siempre hay excepciones, cuando muchas personas se topan con esa realidad, valoran más su país. Claro, claro. Sobre todo el que ha tenido la oportunidad de salir del país y ver muchas veces las condiciones en las que vive mucha gente, que se va a Estados Unidos, entiende de lo que nosotros estamos hablando. Porque aunque allá pueden quizás producir dinero que en cierto modo mandan una parte para acá, pero no es que tienen calidad de vida allá como tal. Muchos viven en un cuartito, ¿me entiendes?, limitado, y hacen trabajos que muchas veces no están dispuestos a hacerlo aquí. Eso es lo que pasa. Ahí cambia la mentalidad. Pero aquí yo lo que insisto es que se puede lograr y que hay muchas oportunidades de desarrollarse, de crecer. Pero hay mucha gente que no lo ve. ¿Qué tú le dices, por ejemplo, a esos jóvenes que piensan que quizás no están las oportunidades y que no se han enfocado quizás en el talento que ellos tienen, que es lo que lo puede sacar, a mi entender, obviamente, de la situación en la que quizás están? Lo primero que yo quisiera es que todo el mundo pudiera viajar. Exacto. Para que sepa la realidad de la vida. Conseguir más dinero no es más calidad de vida. Es al contrario. Y aquí pueden mandar dinero muchas personas, porque aquí se multiplica. Pero aquí muchos de nosotros vivimos mejor que mucha gente allá afuera. Sí. Siempre hay excepciones. ¿Qué pasa con nosotros? A nosotros no se nos enseña a crear oportunidades. Entonces todo el mundo se enfoca en lo más fácil. Ahora mismo estamos siendo preparados a nivel nacional, vamos a decir mundial, para conseguirse un empleo. Sí. Tú no ves en ningún lugar una institución que se encargue de formar emprendedores. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Nosotros venimos siendo como un libro. Cada persona tiene una historia. Es como los libros de la década. Cada programa es la historia de una persona que logró cumplir un sueño. Así es. Un emprendedor hace muchos sacrificios. Un emprendedor depende de sí. Un emprendedor genera empleos. Sí. Pero no se toma el tema del emprendimiento con el valor que merece. Sí, no, definitivamente. Este programa, ¿qué tiempo tiene que inició acá en esta plataforma? Y qué fue lo que te motivó también, que tú dijiste, no, pero yo tengo que poner un programa de emprendedurismo y hablar de estos temas. Buena pregunta. La primera emisión se hizo el 18 de febrero de este año. Ok. Yo tuve varios emprendimientos, como tres. En dos de ellos no me fue bien. Y yo conozco el tema por parte mía. Ok. Gracias a Dios logramos formar Relativo Films, que es la empresa. Yo trabajo con lo que es audiovisuales. De hecho, este año hicimos lo que era la cobertura de los encuentros presidenciales con el Conep. Nosotros hacemos las transmisiones en vivo. Ok. Como yo vi que me resultó en mi país, mi negocio, y veo tanta gente quejándose de la situación, yo no puedo decir que yo vivo mal. Y entiendo que las personas, si descubren su vocación interna, pueden sacarle provecho. Yo le he hecho entrevistas a personas que yo me he sorprendido de lo que viven. ¿Tú puedes creer que hay una muchacha que se llama Scarlett Fabri, que vendiendo jugos de dieta, jugos verdes, se gana más de 90 mil pesos a la semana? ¡Wow! Para que tú veas. Exacto. Tú has caído justamente en la pregunta mía. ¿Cuáles son los nichos estratégicos de mayor potencial en el país que tú ves donde se puede empezar a emprender? Este caso es un caso muy inesperado, que vendiendo jugos de dieta tú puedes tener éxito. ¿Qué otros nichos así tú has visto en tu programa con las historias que te han contado? Por la experiencia de todo, no voy a caer en el error de decirle a la gente, váyanse por ahí que ahí te va a ir bien, porque ahí es que está el primer problema. Exacto. ¿En qué tú eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Qué tú harías sin esperar inmediatamente resultados? Porque el problema es que nosotros queremos todo para allá. ¿A qué tú te dedicarías y entregarías tu corazón y la vida te va a retribuir? No importa lo que tú hagas. O sea, recientemente, yo tengo una tía que se llama Escandra, que cuando ella vio todo esto que estamos haciendo con el programa, se motivó. Y dijo, mira, yo sabía hacer jabones artesanales. Le dije, empieza por ahí. Le dije, dale por ahí. Le ayudé, le conseguí unos moldes. Mi tía tenía dos meses que no podía pagar la renta porque no tenía empleo. Vendiendo jabones, mi tía pudo pagar la renta en medio de una semana. O sea, mi tía, estoy hablando de mi caso de mi tía, porque sabe que las quiero mucho. Vende alrededor, y empezó ahora, de 15 a 20 jabones diarios. Estamos hablando de 60 mil pesos al mes. Si no trabajas a sábado y a domingo, estamos hablando de 45. Entonces, tú me dirás, ¿cuáles son los nichos? Yo mismo no me imaginaba que un jabón se vendía tanto. Exacto. Entonces, esa es una historia. Yo lo que quiero es conseguir esas historias, que son las que menos uno cree que le dan resultado a la gente. Ahí estamos viendo, desde ya estamos viendo en la pantalla, algún apoyo a las entrevistas que tiene. Vemos gente que te está contando de sus historias de éxito, que esto es importante. Es importante, ¿tú sabes por qué? Fernando, es importante porque la gente, más que consumir un libro, se van a las historias que yo veo, que el protagonista te cuenta la historia. Esto tiene mucho impacto, que lo van de primera mano con gente que te cuenta cómo fue el trayecto de éxito. Esto es muy inspirador para la gente. Hay un aspecto también, Fernando, que quiero que tú me hables un poquito. Y es el aspecto ya organizacional del país como entidad financiera. ¿Cómo le ha sido posible, a las historias que te han contado, cómo le ha sido a la gente que te ha dado el testimonio, ha sido complicado para ellos, ha sido fácil poder insertarse como micro, pequeños empresarios en un país como el nuestro? Ok, primero quiero agradecerle a mi querida amiga Jacqueline Estrella por la entrevista que estará saliendo el próximo sábado. Son tres partes. La segunda sale el próximo sábado. Excelente. Retomando la pregunta, cada historia es diferente. Y eso es lo que yo quiero, dar a conocer las historias que nosotros no sabemos. Hay algunas personas que la han pasado muy mal. Bueno, en el caso mío, si yo te digo, tú no me vas a creer como yo lo hice. Yo trabajaba en una empresa de audiovisuales, donde yo ganaba muy buen dinero, no voy a entrar en detalles, y yo renuncié. Y yo pasé de ganar más de cuatro cifras a ganar nada por meses. ¿Por qué? Por un sueño. Claro. A mí no me, nadie me introdujo a este mundo, a mí nadie me aconsejó, por eso yo digo, es una decisión, yo creo que todos tenemos el interés por dentro, lo que pasa es que nosotros buscamos la aprobación por fuera. Claro. Y en el país hay un tema con el asunto financiero, que debería de incluirse la educación financiera en los sistemas educativos, porque muchos de nosotros como emprendedores, por la falta de conocimiento cometemos muchos errores. Entonces ahí viene el que se desalienta, se retira, fracasa y termina diciendo que en el país no se puede, porque no estamos preparando para eso. En torno a eso mismo que tú dices, yo creo que es un cambio de mentalidad que necesitamos. Un chip. Y exacto. Y yo vi una frase que me gustó mucho, que fui por eso y la busqué, que dice, en la incomodidad vive la expansión. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque es que mucha gente, mira como tú dices, yo tuve dos emprendimientos en los que no me fue bien, pero yo estoy seguro que esos dos emprendimientos fueron la base para tú continuar, entonces lograr hoy en día quizás manejarte de manera correcta y saber cómo enfrentar las diversas situaciones que pudiesen surgir. Entonces, me parece que es un cambio de mentalidad lo que necesitamos, por eso mucha gente piensa que quizás yéndose del país va a resolver su vida, pero entonces no se dan cuenta que están perdiendo muchas cosas que sí tenemos aquí, muchas que yo diría que son bendiciones con las que contamos aquí, que no las tienen allá y entonces luego empiezan a añorar esas cosas con las que contamos. Así es, mira, Fernando nos ha dado un buen cue con eso, el hecho de que tú mismo has tenido emprendedurismo, los cuales no has sido exitoso, pero eso se aplica a todo el que tiene algún nivel de éxito que mostrar, ha tenido que pasar por experiencias de aprendizaje. El momento, para hablarles de una figura que en este momento debe ser de los seres humanos más exitosos, justamente ahora, a nivel de impacto y a nivel de importancia de lo que hace, tiene que ser el empresario Musk, Dylan Musk, de Tesla, de SpaceX, que plotó como cuatro cohetes para poder tener éxito en uno, y es en esos procesos de fracaso donde se aprende. Y son millones que cuestan esos cohetes. Así es, de hecho, hasta llegar al punto de tener que invertir, recogió todo el ching de compañía que tenía y dijo, vamos, se fue todo, este es el último cohete. Y ese es el nivel de confianza y de pasión de lo que tú mencionas que hay que tener. El último disparo, como dicen por ahí. Tú sabes que hay una frase que dice, creo que fue Joe Washington que la utilizó, que dice que el éxito se trata de ir de fracaso en fracaso sin perder la motivación, sin perder el interés. O sea, que esa es la vida. O sea, hay que ir de fracaso en fracaso hasta uno lograr con esa experiencia crecer, ¿verdad? Y hay que entender algo, hay que pasar un proceso. Claro. La etapa inicial es difícil, el proceso se hace largo, pero eso es en la medida de lo que tú estás esperando. Mientras más tú esperas, más largo tú te vas a ir al proceso. Sí, sí. Prácticamente todos los emprendedores que entrevisto han pasado un proceso de transformación y de cambio, y ninguno volvería a emplearse. Así es. Fernando, mira, en esta parte final, yo quiero que tú anuncies a la audiencia lo que te están viendo ahora por primera vez. Dile en qué canal está, lo que estás haciendo, por dónde sale, cuándo sale, pero también anuncia la entrevista bellísima que tiene con Jacqueline Estrella a tu cámara. Señores, este sábado continuamos la segunda de tres partes de nuestra entrevista con la talentosísima Jacqueline Estrella. Estará siendo transmitido todos los sábados a las 7 de la tarde por el canal de Al Tanto TV. Entonces, recordarles que ustedes son los dueños de su futuro. Traten de encontrar cuál es su nicho. No esperen que alguien le diga, aquí hay dinero, aquí no hay dinero, porque el dinero va a estar, llega a consecuencia. Así es. Esa es la idea. Así es. Señores, miren, esta es la entrevista de Fernando, que tiene este proyecto con nosotros, es Al Tanto TV, canal 106 de Claro, va a estar saliendo por aquí un proyecto sumamente interesante, de emprender turismo, de gente que en este país, que sí se puede, tiene la intención de enseñar a los dominicanos que con capacidad, con esmero y con pasión podemos hacerlo. Pero vamos a la...